Y ya están partiendo los de la quinta gran lucha por la delantera al centro dominando Fon Lowred tiene a la parte de afuera a Small Town Shuffle amenazándole bien cerca en el tercero en la baranda Está Chilheys junto con Yester Year luego están corriendo Macho de Oro junto con Pockeris y metido en esa pelea está Aurnover Ortega cuando van a los últimos 600 Fon Lowred a la delantera por medio cuerpo Small Town Shuffle amenaza en el segundo a un cuerpo en el tercero está a la parte de afuera Pockeris luego está mejorando el ejemplar Macho de Oro junto con Aurnover Ortega Paso al frente Small Town Shuffle despega a medio cuerpo Fon Lowred en el segundo tercero adelanta ahora Macho de Oro seguido de Pockeris en plena recta final Paso al frente Macho de Oro despega a medio cuerpo un cuerpo sobre Small Town Shuffle que va en el segundo tercero está quedando adentro Fon Lowred en los últimos 75 ya tiene la victoria Macho de Oro ganando esta quinta para el segundo cerrado al final lo consiguió aparentemente Aurnover Ortega sobre Small Town Shuffle luego vimos a Caníbal Gracias por ver el video